Domingo Antonio Peña García, Domingo Power, nació en Tamboril y ha vivido toda su vida en la localidad conocida como el 1 de la carretera Peña. Es hijo de Emilio, Antonio Peña y Francisca García. Domingo Power es casado y es padre de tres hijos. Bueno, cuando yo era muchacho, yo era una persona que me gustaba la pelota. Siempre me ha gustado la pelota. Ese es el deporte que yo más prefiero. Y nosotros teníamos un playcito por aquí, por esta zona donde yo vivo. Yo nací por esta zona y vivo por aquí. Y nosotros teníamos un juego de pelota y lo hacíamos casi semanal. Los fines de semana, exclusivamente los domingos. Los domingos salíamos nosotros y teníamos equipitos. Y hacíamos equipo que antes cuando uno jugaba pelota, jugaba pelota con los mismos muchachos del barrio. Con la misma gente. Uno cogía y llegaban los muchachos y uno seleccionaba un grupo para allá, otro grupo para acá y ahí jugábamos nosotros. Y eso era lo importante. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Sergio Hernández y se graduó en tráfico aéreo en el Instituto Académico Bernard de la Ciudad de Santiago. Yo soñaba cuando yo era niño. Soñaba siempre de tener algo, de tener una casa, de vivir cómodo. Porque antes la comodidad no era buena. La comodidad de antes era difícil, todo se le hacía difícil. Yo era estudiante y agricultor. Y entonces yo estudiaba y quería hacerme profesional, pero la situación de antes no era igual que ahora. Había pocas oportunidades. Tabaquero, viajante, empresario, dueño de funeraria, compra-venta y ahora se inicia en el mercado de los embutidos. Se inició en la política como militante de la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA. En 1974 pasó al partido revolucionario dominicano. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Tamboril. Bueno, en cuanto a los negocios, yo he comenzado a trabajar desde pequeño. Antes yo era tabaquero, después dejé de ser tabaquero, era viajante, tenía una camioneta, después compré un camión. Y así por el estilo, después dejé de viajar, comenzé los negocios en el municipio aquí de Tamboril, hacer lo que era una compra-venta. Después hice un edificio, tenemos una funeraria y eso hemos ido escalando escalones por escalones. También ahora tenemos una fábrica de embutidos y ahumados, que estamos haciendo opinión en ella, pero creemos que vamos a progresar porque los negocios que hemos tenido han subido por esfuerzo que nosotros hemos hecho. Y ahora con esta fábrica nosotros podemos llegar hacia una meta, porque el que tiene negocio tiene que trazarse la meta. Comenzar de abajo para después entonces ser grande en cuanto a los negocios. Ejemplo de superación personal, Domingo Power no podía concluir sin su grito de guerra. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!